Hola, hola, hola mis corazones, espero que hoy estén pasando una maravillosa tarde. Bueno mis corazones, hoy les vengo con una receta muy rica y muy deliciosa y muy fácil de preparar. Hoy vamos a hacer unos brócolis empanados, así que espero que lo disfruten y que lo puedan hacer en sus casas. Así que vamos con los ingredientes. Bueno mis corazones, por aquí tenemos los ingredientes para poder hacer nuestro brócolis empanado. Vamos a estar utilizando 3 huevos, sal y pimienta a gusto. Vamos a estar usando una porción de brócolis y vamos a estar utilizando lo que es la harina de empanada. En este caso yo la que estoy usando es la de ajo y hierba. Y quiero también notificarles que es importante que el tallo de nuestro brócolis no lo botemos. Por la razón de que con eso lo podemos utilizar para hacer una deliciosa crema de brócolis. Y yo luego les voy a estar enseñando como podemos sacarle provecho a el tallo del brócolis. Por aquí ya tengo mis 3 huevitos, lo que voy a hacer es que le voy a ponerle un poco de sal y un poco de pimienta. Por aquí vamos a batir. Importante tener nuestros huevitos bien batidos. Es muy fácil hacer esta receta mis corazones, muy fácil. Lo que vamos a hacer es que vamos a coger nuestro brócolis, lo vamos a pasar por el huevo. Lo vamos a pasar así por el huevo. No sé si me están viéndome bien ahí. Vamos a mojarlo bien. Y luego que lo mojemos bien, lo vamos a sacar. Vamos a esperar que se nos escurra bien. Y tan pronto ya esté bien escurrido, lo vamos a empanar. A ver que esté bien empanadito, vamos a sacar nuestro brócoli. Lo vamos a poner en un plato. Y vamos a seguir así haciendo lo mismo con todos los brócolis, mis corazones. Lo mismo lo vamos a hacer con todos los brócolis. Los empanamos. Y después que los empanamos, los ponemos en un platito para luego llevarlos a nuestra estufa, al sartén para freírlos. Lo ponemos otra vez en huevo. Esperamos que se escurra bien. Y lo pasamos por la harina. Mis corazones, si ustedes no tienen esta clase de harina, ustedes pueden utilizar harina de pan o pueden utilizar harina de todo uso. Tienen tres opciones. La harina de todo uso o tiene la harina de pan o la harina realmente la que utilizamos para empanar nuestras carnes. Es muy fácil, corazones. Y sabe muy rico y muy delicioso. Que sabe, que sabe estos brócolis, estos brócolis empanados saben bien delicioso, bien delicioso, mis corazones. A mí me encanta, como a mí me gustan mucho los vegetales, a mí me fascina. Bueno mis corazones, por aquí ya yo tengo mi aceite caliente. Ahora vamos a poner nuestro brócoli. Yo lo pongo siempre en término medio, para que se me hagan un brócolis bien crujiente. Les quiero informarles, mis corazones, quiero decirles que es bien importante que cuando ustedes terminen de empanar sus brócolis, es bien importante que botemos la harina empanada que nos quedó, la botemos y no la guardemos en la nevera, mis corazones. Porque como eso ya tiene huevo, pues no es conveniente guardarla en la nevera. Es importante que ustedes no la guarden, que tan pronto terminen de empanar sus brócolis, esa harina que me quedó, la boten. Lamentablemente, se supone que nosotros no botemos alimento porque eso no está bien delante de los ojos, ¿verdad?, de nuestro creador. Pero realmente no la podemos utilizar porque nos podemos enfermar del estómago. Así que, obligado, obligado, vamos a tener mis corazones que botarla aunque no queramos. Así quedaron mis deliciosos brócolis empanados. Yo le preparé un gravy de mayo ketchup, pero las personas que no les gusten, ¿verdad?, el mayo ketchup lo pueden preparar con la salsa de su preferencia. Pueden echarle ketchup, como algunas personas, este, que me imagino que les gustan tanto el ketchup, este, o puede ponerle ranch, o puede ponerle french, la salsa de su preferencia. Yo ahora mismo lo voy a acompañar con un, este, ¿verdad?, con una deliciosa, este, crema que hice de mayo ketchup. Y vamos a probarlo, ¿qué le parece? Miren qué rico se ve, miren, empanado, se ve delicioso. Se ve muy delicioso. Definitivamente que sí, que sabe muy rico. Hasta solito, sabe, bueno, si no lo quieren, no le quieren acompañar con ningún, con ningún gravy y lo quieren comérselo solito, sin ningún aderezo, lo pueden hacer porque sabe muy delicioso, este, aunque no le ponga nada de aderezo. Hasta así, solito, sin nada de, 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 de aderezo, ahora mismo no le voy a poner aderezo. Y se siente la textura. Deben de prepararlos en su casa, porque, porque la verdad que es algo delicioso, este, como pasa. Para un día familiar, o, o una reunión familiar que ustedes tengan, le pueden, le pueden hacer esta receta, que es como, es un entremece, pero muy saludable, porque es con brócoli. Y es algo espectacular, definitivamente que sí que es algo delicioso. Así que, yo se los recomiendo que lo preparen en su casa. Bueno, mis corazones, hasta aquí fue mi pequeño video, así que espero que lo disfruten. Y espero, mis corazones, que le saquen un buen provecho a todas las recetas que voy sacando día a día. Acuérdate, mi corazón, si eres nueva en mi canal y aún no te has suscrito, yo te hago una invitación, mi corazón, para que pase por el área de suscripción, para que te suscribas. Dale a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de todas las recetas que voy subiendo día a día. Ahora, regálame un like y dime de qué parte del mundo tú me estás viendo. Envíame un mensaje y yo con gusto te lo responderé. Así que si tienes alguna receta en especial que tú quieres que yo prepare para ti, solamente tienes que enviármela. Y yo con gusto la prepararé aquí en mi canal, La Pasión de Araceli, para compartirla con todos los suscriptores que están viendo mi programa día a día de todos los videos que voy subiendo. Así que, mis corazones, espero que hoy sea un día maravilloso para todos ustedes. Y si están almorzando o están cenando, yo les deseo que tengan un buen provecho. Así que, cuídense y se las quieren. Bye, bye.